La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano le salió al paso a las extorsiones que se están presentando vía telefónica a comerciantes y que algunas personas están asegurando que la información estaría saliendo desde la Cámara de Comercio. Se han venido en los últimos días acrecentando una serie de llamadas extorsivas. Entonces, la preocupación más grande es que es con comerciantes nuevos, recién registrados. En algunos casos. Esto nos preocupa porque en las redes sociales está circulando que la información a la delincuencia supuestamente está saliendo de la Cámara de Comercio. Yo quiero decirles que la Cámara de Comercio tiene mucha responsabilidad con sus empresarios. Nosotros tenemos un sistema de seguridad donde no todo el mundo tiene acceso a información privilegiada, pero sí hay una información pública que todo el mundo la puede ver. Los funcionarios de la Cámara de Comercio de Arauca, al entregar los datos de algún comerciante, tienen que ser verificados y para qué solicitan los documentos. La Cámara de Comercio, si bien es cierto, presta el servicio de venta de datos, también es cierto que nosotros verificamos a quién se le entregan esos datos y en qué los van a utilizar. Normalmente no los entregamos a personas particulares, no se los entregamos a cualquier tipo de persona. Son datos que se los entregamos a entidades. Normalmente las entidades que nos piden datos son datos específicos. Por ejemplo, la OXI o Ecopetrol nos piden, necesitan ferreterías, entonces nos preguntan qué tipo de ferreterías tenemos en el área y nosotros le suministramos esa base de datos previo, verificación de que estemos tratando con la entidad que nos está pidiendo esos datos. Después de eso, nosotros hacemos seguimiento de esos datos. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Piedemonte, Araucano, Daniel Coronel, manifestó que cuando ingresa a sus datos personales de cualquier empresa, de inmediato les llega un mensaje a su celular o a su correo. A cada persona que está registrada, cuando alguien ingresa a su base de datos, les llega un mensaje al correo y al teléfono que dejó de contacto en la Cámara, donde se les está informando a través de ese mensaje que el señor fulano de tal o tal empresa o de tal dirección abrieron sus datos y los miraron. Entonces, si la persona ve una irregularidad en ese sentido, pues de inmediato debe comunicarse con nosotros. También invito a los comerciantes para que denuncien ante las autoridades competentes que están siendo extorsionados. Yo invito a la comunidad a que denuncie. Si consideran que es muy dispendioso ir a la fiscalía, ir a una entidad de estas a colocar la denuncia, nosotros desde la Cámara de Comercio se la podemos recepcionar y entregamos ese tipo de denuncias a las autoridades. Yo quiero invitar a la ciudadanía, a los empresarios, a los comerciantes, de que no tengamos miedo a denunciar. Vamos a denunciar a estos delincuentes porque lo están haciendo desde las cárceles. Pero también es cierto que lo están haciendo con personas que están en la región, que conocen a las familias de ustedes. Ustedes saben que estos son pueblos y aquí todos nos conocemos. La persona que está realizando este tipo de extorsiones lo hace porque conoce el área, porque desde la cárcel o desde el sitio donde está conoce veredas, le han dado una ruta para que hable de la ruta, para que engañe a la gente. Al parecer las extorsiones se estarían haciendo desde las diferentes cárceles del país a los comerciantes del departamento de Arauca. Vamos a ver. ¡Gracias!